Las familias han sido las aliadas necesarias de la educación en el curso 19-20. El periodo de confinamiento ha obligado a muchas madres y padres a ser los compañeros de sus hijos e hijas en el estudio. Esto ha tenido un impacto trascendental en la vida de las familias, en cuestiones tan delicadas como la conciliación o la disponibilidad de dispositivos o de acceso a Internet. Es evidente que para el curso 2021 estas cuestiones tendrán que ser atendidas si queremos que este próximo curso sea realmente provechoso y represente una experiencia de aprendizaje de calidad para nuestros hijos e hijas.